Portachuelo es reconocida desde la década de los 50 del pasado siglo como un centro productor de arroz y de crianza de ganado vacuno porcino y aviar, pero en los últimos años esa producción se diversifica hacia otros rubros como es la coturnicultura, es decir la crianza de codornices, ya sea como carne o como huevos. La veterinaria Fabi Grisel Velázquez Franco decidió luego de varios años abocada al ejercicio de su carrera profesional emprender un negocio propio, en este caso la Bícola Portachuelo, pequeño emprendimiento el cual recién cumplirá un año de su puesta en marcha. Nosotros somos la Bícola Portachuelo de la familia Franco, es un pequeño emprendimiento que recién vamos a cumplir un año en el rubro, ha sido un año bastante productivo para nosotros, el crecimiento podemos decir que lo hemos tenido acelerado gracias a Dios, la demanda del producto es muy buena y nosotros queremos caracterizarnos por la calidad del producto que estamos entregando al mercado, trabajando mucho en lo que es la cuestión de la alimentación y en la cuestión de la sanidad para los animales y especialmente para la producción de huevitos de codorniz. La copropietaria de esta granja aseguró que su empresa emprendida por su tío y ahora socio y gerente Miguel Ángel Franco a su retorno de España tiene muchos pasos a seguir para lograr el fin delineado en el proyecto inicial. Siempre se ha iniciado por la cuestión de producción de huevo, es la base donde el retorno de la inversión se mueve más rápido, después lo siguiente es entrar a la producción de carne que tiene bastante demanda y después terminar en lo que es la cría de reproductores que también tiene demanda en el medio hasta llegar a la fase final donde cerramos el ciclo que es la incubación, producir nuestras propias reproductoras, producir nuestro propio pie de engorde y nuestras propias ponedoras para la producción de huevitos. En el medio todavía es un monopolio grande, hay una empresa que monopoliza el mercado a nivel nacional, es un fuerte competidor pero estamos tomando las previsiones para poder ser una competencia leal en el mercado. En medio del galpón que concentra a todas las aves que generan su producción, Fabi Grisel Velázquez calificó a su rutina de trabajo diaria como bonita, donde la cantidad de codornices determina la cantidad de mano de obra a emplearse. Dependiendo de la cantidad de codornices nos determina la mano de obra que se va a utilizar, pero ahorita en la granja es una sola persona la que las atiende, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, son bastante celosas, no podemos estar cambiando de personal un día sí, otro día no, tenemos rutinas de alimentación precisas, ellas también se acostumbran a eso, los detalles son los que marcan el éxito en la granja. La entrevistada describió así como se realiza esa dura jornada de trabajo de día completo, que culmina con la postura de los huevos. Como les decía, las codornices tienen una rutina de que a las 6 de la mañana ya están con música, a las 7 su alimentación, de ahí ya empieza la rutina de limpieza, porque es muy importante el ambiente que tiene que tener dentro del galpón de las codornices. Y a la tarde, a las 6 de la tarde, su siguiente alimentación, y empezamos con la colecta del huevo a las 9 y media, 10 de la noche, momentos antes de apagarles las luces por el fotoperiodo que ellas necesitan horas luz para la postura. La comercialización de sus huevos se da ahora en mercados como el de Portachuelo, en Montero son vendidos por el supermercado Unión, mientras en Santa Cruz pueden ser adquiridos en el supermercado Slam y también en el supermercado La Tía. Finalmente, la veterinaria resaltó el poco incentivo del Estado hacia los productores del rubro y piensa en la idea de consolidación de una asociación departamental de criadores de codornices. Así como los avicultores en producción de pollo, de ponedoras en gallinas, tienen asociación que en un futuro nosotros como productores de, avicultores de codornices podamos formar una asociación para fortalecernos en la producción, porque el mercado hay, es grande, la posibilidad de exportación hay, solamente necesitamos que la gente sueñe como nosotros. ¡Gracias!